qué es lo que es lo que es mi gente el comentario que traigo hoy es un comentario de doble filo es como un cuchillo de al de doble vía ustedes sabrán que será el título como será primeramente empezaré con los comunicadores de la república dominicana que están aceptando mucha mucha falacia en sus proyectos musicales llevando personas consiguiéndose view que no vale la pena view que son view que hacen daño le voy a hablar del caso de la entrevista la recién entrevista que le hizo el único corporán a la chácata es un pajarito que dice una chácata yo entiendo que el influencia pero se pasó ese tipo dice una palabra que esa palabra me dejó marcado no importa el color de la mujer es una mujer usted dice que a la mujer blanca no es porque sea blanca o negra cualquiera yo estoy defendiendo todo tipo de mujeres que elegí de su parte mira usted un fresco compadre y luis ni corporán es más es más palomo que aceptó eso porque usted sabe que esa entrevista no fue en vivo usted tiene que cortar eso usted nunca debió que ese pedacito salga como le dijo fogón a usted en su segmento fogonealo usted se pasó esos pájaros van a la televisión o luis ni le dice usted un hombre que no que me respete que yo soy una mujer que usted una mujer de que usted tiene dos granos y una vaina media media larga ustedes van a los medios de comunicaciones no me estoy refiriendo a los pájaros en ese sentido porque hay muchos homosexuales que aportan un proyecto muy importante al movimiento dominicano me refiero a jose ángel me refiero a li david me refiero a la ver ni son jocosos me refiero a enrique crespo me refiero a muchos homosexuales que aportan algo positivo a la sociedad y eso código eso palabreo luis ni corporán yo entiendo que tu cabina con toque de lo que tú hiciste no te ha dado un resultado usted está buscando controversia barata usted tiene que tratar de buscar una controversia que dé en el punto que de exacto la chácata de boca o hablando pila de mierda de mujeres usted cree que eso usted lo tenía que aceptar usted tenía que cortar eso usted nunca debió subirle eso unos views falsos esos son views falsos esos no son views reales porque son personas que van a los medios de comunicaciones hacer daño hacerse sentir pero al final después que salen de esa entrevista ellos su corazón lo maltrata su espíritu no tiene paz porque sabe que hablaron vacuencia vacuencia y luis ni corporán también salió disgustado aunque lo subió para mangalobio para competir no hay competencia usted sabe que no hay competencia porque usted está haciendo su trabajo y hay que dársela pero esos pájaros no lo acepta en su programa habla mierda es mejor llevar a la ñata porque la ñata nada más habla la ñata siempre lleva su vuelveo pero la ñata es como más pacífico y vaina pero la chácata para hacerse sentir ese perro musicalmente hablando es un hombre usted puede decir que es un hombre coño usted está loco coño usted está loco buena mierda ese cambio el sudor usted me dio calor fue soltando la chácata coño váyase de ahí vamos a entrar con la otra que se cerró la puerta para siempre que era asquerosa de mami jordan mami jordan le dieron una oportunidad porque salió de la cárcel a los foques le dio su oportunidad para la entrevista por una pregunta de ver que te hicieron que si tú no gritaste tú en la cárcel no te viste apurar por esa pregunta tú le tiras agua y ofende a brina gómez buena mierda mami jordan usted se le dio una oportunidad usted yo topopoya un freco el fiscal de rap un freco cristian casa blanca un freco el mariachi un freco la ver ni un freco toda esa gente son unos frecos pero tú mami jordan la chácata y mía se pedazón tres perras musicalmente hablando porque porque como tú viene a hablar de unos hijos de la patrona y de toda esa gente que una patana tiene que matarlo una gispeta tiene que matarlo que tienen que morir del sida mira la mami jordan no es por los vídeos que tú haces en only fan enseñando tu parte eso no tiene nada que ver eso es tu contenido me vale mierda tu contenido es la integridad de un ser humano de un niño inocente eso es lo único que yo cuestiono usted puede hacer toda la vagabondería que usted quiera usted puede meterse no es dos ni tres cuatro yo no tengo que ver con eso usted se puede meter lo que ustedes quieran solte esos perros y dame bajar que es la tendencia baronero que es la visita de capricornio a villa central la visita de capricornio a villa central trajo mucha controvérsia en buena y muchas controversias a favor la controversia dame hablar el motivo de la visita de capricornio a villa central el motivo de la visita de capricornio a villa central es que para los que no saben hay un joven allá en Villa Central, que le dicen el fuerte, mejor conocido como Pololo, un chamaquito que tiene un buen dialeto, hablando, halló gómito de ballena en la playa, que para los que no saben, ¿qué es gómito de ballena? Gómito de ballena es un gómito que bota la ballena, como mismo dije, pero es algo que hace un perfume, los mejores perfumes extranjeros lo hacen de eso, eso cuesta miles de miles de miles de miles de dólares, y él se comunicó de allá con un chamaquito que tiene contacto de aquí, Dante, que el chamaquito es duro también, que está allá en Santo Domingo, y el motivo de él fueron dos motivos de visita, que es reunirse con el movimiento de Villa Central, le mostramos nuestro proyecto, le pusimos las cartas sobre la mesa, él habló con nosotros, nos reunimos bien, nos dio par de códigos, que hay que esperar el tiempo, no puedo especificar, no puedo esperar, no, no, tengo que esperar para ver qué va a pasar en el futuro. Esa visita de Capricornio, hay muchos los que se la dan, que son duros aquí en Barahona, hay unos cuantos que son del coro de los bailes en cuero, los bailes en cuero son un coro que hay seis identificados por el fiscal de Rabia, hay unos cuantos que están por atrás, pero el coro de los bailes en cuero, ellos creen que ellos son la máxima de Barahona, los bailes en cuero no son artistas ya, están ligados, ellos saben cuáles son, son seis, en el comentario aquí abajo, en la caja de los comentarios de la Ganga TV, pongan cuáles ustedes creen que son el coro de los bailes en cuero, menciónenlo nombre por nombre, ustedes creen, ustedes tienen que pisar derecho con el fiscal de Rabia, porque ustedes creen que ustedes son la máxima, yo lo desmantelo, yo no le menciono el nombre a ustedes ahora, para que ustedes no digan que yo estoy cogiendo con ustedes y yo busco sonido con ustedes y yo me voy a conocer por ustedes, no, si fuera por ustedes, el fiscal de Rabia no fuera a nadie, el fiscal de Rabia es rompiendo puertas, coño, atento a él, no es por ustedes, ustedes son todos unos coros de bailes en cuero, porque el fiscal de Rabia se llama el desmantelador, porque yo empecé desmantelando los top falsos que crearon los Nicky Blay y los Neno 357 con su página falsa, dándose a ellos, después vinieron el coro de los gordillos, crean otros top falsos y yo se los desmantelé a todos, y yo se los desmantelé a todos, ustedes pueden hacer 30 tops, su top no vale, su top yo me lo paso por atrás, el top de ustedes yo me lo paso por atrás, gordillo respuesta para ti, fíjense que en lo directo al pecho, yo primera vez vengo a tirarle a gordillo, no estoy sonando por gordillo, primera vez en lo directo al pecho hoy, usted dice que usted va a bloquear a Hebreo Alca, usted no es nadie para bloquear a nadie, usted no es nadie para bloquear a nadie, cuando Dios se lo da a usted, nadie se lo quita, la virtud ajena nadie se la roba, tú me entiendes, usted no tiene potestad de bloquear a nadie, usted no es nadie, atento a mí, el movimiento de Villa Central sigue adelante sin dejar a un lado la colaboración que fueron muy importantes, Pancho Rapp y Fraisi en dos álbumes muy importantes que es el del Alfa el Jefe Sagitario, que sale la colaboración de Pancho Rapp ahí y Fraisi en la colaboración de Tóxico, hay que reconocer lo que nadie dirá del fiscal de Rapp, el fiscal de Rapp lo dirá de ustedes y es un logro que hay que reconocerlo, ellos también posicionados vamos a ver qué pasará con Pancho Rapp y Fraisi, porque no es grabar, es mantenerse, yo no quería ensuciar este comentario porque es un comentario de doble filo, corta a revés y al derecho, usted me entiende pero positivamente hablando, el mejor, el rey, oye el rey del ajedrez, el demantelador principal, el controversial mayoritario, el creador de un movimiento, movimiento independiente represento, también vi una entrevista que Manila Andrade le dio la oportunidad a un chavaquita que la está poniendo, que es Kideniu rompiendo todo, que anda en su promoción de su nuevo tema, Palma Voz, haciendo mueca, Manila Andrade le hizo un par de preguntas a Kideniu y hubieron personas en el público que mandar hablando vacuense, hay uno que dijo, hay uno que dijo que hay que tirar páginas para la izquierda, tú y tu página, yo me la meto en la nalga, yo me limpio con tu página a la izquierda, tu página no vale nada, si usted sigue siendo incoherente, no tiene sustento, usted siempre es ser un infeliz, ya ustedes saben, no hay más que decirle a ustedes, sigan a toda esta gente, también vamos a reconocer porque no es todo, este segmento, vamos a aclararle a ustedes, este segmento, no es para venir a dársela a nadie de que no, que fulano saque un tema bacano, no, el segmento, el fin de este segmento es darle duro a la gente y yo reconozco, hay que dársela al coro de Lodito Rubio que hicieron un nuevo tema también en la 42 lo que Manny cree, que es Kideniu rompiendo todo y ya que copia, de que de la vaina en la 42 ustedes saben que esto está de moda, suelten eso, tengo que dársela también a Jamaica RD que hizo una canción con el primo de Honguito, se la doy también bacano, son temas que están metidos en la palestra y hay que reconocer, Black Beautiful también tiene un tema con más de 100 mil views en YouTube, eso se reconoce, eso nadie lo puede cerrar, es por eso que yo sigo siendo el más auténtico de la música varonera, le doy su mérito al que lo merece, ustedes no, ustedes lo quieren opacar los méritos del otro, buena mierda, queden con Dios, suscríbanse al canal del Fiscal de Rap y de La Ganga TV, bendiciones para todos, lo amo, musicalmente hablando, son míos con tu cabeza y sin la cabeza y con la cabeza también Chau!